¡Ahhh! ¡El primero! ¡El primero ya! ¡El primero ya! ¡El primero ya! ¡El primero ya! Llegaron los culés del pueblo, llegaron los culés del pueblo Buenos días, buenas tardes, buenas noches señores Viene la plata para el brasileño, en vertical, que bonito el caño sobre Guti Ronaldinho, el disparo, golpeó el Raúl Bravo De izquierda está esto, Ronaldinho, buscaba el cambio de ritmo Tiene que intentar el récord Mensaje No hay que ser español para ser culés, y tampoco sabe mucho de fútbol para hablar de él ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué grande, qué grande, qué grande, Pablo! Ese es el mensaje Resumido, esta es una comunidad creada para los culés del pueblo Este es un canal que es un hit, que es chiquito Y yo ahorita estoy contento con el crecimiento que ha tenido para mí Una persona, dos personas, tres personas, créeme Ser persona que yo tenga para mí me da mucha alegría Me da mucho sentimiento porque el privilegio de su tiempo para mí es válido Y para mí es importante ser persona que está conectada ahí Yo tengo que leer cada comentario ¿Me entiendes? Y yo no sé, el día de mañana que decía que haciendo Lo voy a tener que seguir haciendo siempre Seguir haciendo hasta que el canal Ya que no exista, no sé que yo no tenga vida Pero si ustedes se fijan Cada comentario que yo hago en algún video Que ustedes me comenten Que yo suba Yo voy y tengo que responderle Es mi deber de responderle, comunicarle Explicarle, tener la cercanía Porque yo no me gusta decir que son suscriptores No son amigos de familia Que pertenecen al culé del pueblo El culé del pueblo somos todos No me gusta decir ni que seguidores, ni que nada Porque yo no soy famoso, ni nada de eso Soy rey culé Simplemente me unió Un aficionado fanático del fútbol Yo tengo aquí, mira el micrófono El micrófono, la cámara, todo lo he invertido yo La computadora para poder transmitir Para poder comunicar Ya con que estén aquí Para mí eso es una alegría inmensa Una satisfacción tremenda Porque yo siempre les he dicho a ustedes Que yo no soy el que más se de fútbol Ni de táctica, ni de 4-4-2 Ni de 4-3 Ni interior por izquierda Ni a perfil cambiado Lo mío es Ustedes saben que lo mío es hablar de balsa De los sentimientos, del corazón Ustedes pueden entrar Yo no sé, el día que quieran entrar en vivo Buenas noches Un saludo a todos los amigos De canal culé del pueblo Soy rey culé Hoy les tengo un gran culé Una gran persona Miguel Ángel Ruiz Adrián PG Gran Eladio Rocha Con José Ángel Ruiz Óscar Antonio Martín Pige culé El gol es gol Con el braurada Vamos a los ratitos Juan de aquí También hermanito Guían Mano Frank Ale Hermano quiero darte la bienvenida Ya tenemos ya el calendario Ya nuestro equipo Ya tiene el calendario Tenemos en el grupo G Vamos a estar haciendo nuestro debut En Barcelona de Koeman Debutará el 20 de octubre A las 21 horas Frente al Perenbaro Jugará también en Turín Frente a la lluvia de Cristiano Ronaldo Nada más y nada menos Cuatro días después del clásico Con fin ya tenemos a Ansu Fati Con ficha de primer equipo Un poquito bajo el ánimo Pero bueno, toca hablar un poco Toca analizar lo sucedido Ya que se sabe Hay rumores de que podría llegar Ronald Koeman a banquillo Señores, aquí tengo un poco de noticia Messi se despide de Arturo Vidal En Instagram No sé si vieron el mensaje Que le mandó Messi se despedía También Suárez Obviamente Debería venir, ¿no? Que lástima Es una pena De verdad Que es una humillación grande Sin palabras Sin palabras Tengo ganas de llorar Tengo ganas de asimilar la noticia Porque esto es una bomba Esto es más duro que todo Esto es más duro que el 8 a 2 Más duro que el Barça Gate Más duro que el Liverpool Más duro que Roma Esto es la peor noticia de la década Para la historia de los culés Del barcelonismo ¿No? 29 años de carrera Casi toda su vida acá en Barça Y bueno, es una decisión Que se la respeto Messi Es una decisión Que tiene que tomarla Una decisión irrevocable De el Astro Argentino Se nos va el más grande De la historia De nuestro club Bueno, se va O se queda Messi Yo te digo Ya soy muy de Messi Pero me preocupa Que sí cobra bastante Y hay que plantearse Ver si Si él se quiere ir O ponerle un proyecto De ganador Él puede estar hasta 3, 4 temporadas más Pero si se quiere ir Bueno, mira Esta es la entrevista Que él hacía Y ahí me corrige Gian Si me equivoco En el gol, ¿no? Sí, en gol Gol España Bueno, recuérdense Mañana tenemos el sorteo Mañana, domingo Es el gran día Mire, tengo los papeles aquí ¡Coban pinga! ¡Empate! ¡Miren el cake! ¡Señores! No, este cumpleaños Verdad que es insuperable Agradecimiento total Para mi esposa Por Y Aguantarme Con mis cosas En Barça Y Se ha convertido En una gran culé Esto es todo Por el día de hoy Yo soy rey culé Para ustedes Gracias Por el privilegio De su tiempo Gracias a todos los amigos Todos los hermanos Cule Del pueblo que están acá Llegando Dándonos siempre su apoyo Vizca, balsa Hoy Mañana Y siempre Los quiero mucho Gracias por el privilegio De su tiempo Los quiero mucho Chao, 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 chao Este Te quiero preguntar algo Rey culé Si Si tú y yo Un día Apostáramos algo Por En un clásico Si te pondrías La playera del Real Madrid Si pierdes tu equipo No Nunca me la pondría No podría O sea Entonces Si apostas Si apostasemos algo No apostaríamos Por eso Ponernos las camisetas Porque yo tampoco Nunca En mi vida He apostado Yo No podría No por el desprecio Sino que No solo la de Real Madrid Hasta el día de hoy Nunca me he puesto La camiseta De otro De otro equipo Así que me hayas visto Porque creo De hecho Las únicas camisetas Que me compro Son las de Vals Si, si, si No solo la de Real Madrid Bueno, la Real Madrid Sería imposible ¿Entiendes? Sería re complicado Ojalá, ojalá